Ya no compro arroz chino después que aprendí esta receta, para esta receta vamos a necesitar un brócoli pequeño, el cual vamos a cortarlo de esta manera como lo estoy haciendo, también vamos a necesitar una zanahoria, la cual vamos a cortar en láminas y luego en cubitos pequeños. Amigos, este arroz chino que estamos haciendo queda muy sabroso y es fácil de hacer, estoy seguro que a todos les encantará el resultado. También vamos a necesitar media cebolla, la cual vamos a cortar en juliana así como te muestro en pantalla. Ahora en una sartén agregaré un chorrito de aceite y lo esparcimos bien por toda la sartén, luego agregaré dos huevos batidos, los cuales vamos a moverlos de esta manera con una espátula. Por cierto, dime de dónde nos ves para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Y el saludo para el día de hoy es para Roselvida Chunzo Cedillo que nos mira desde Ecuador, también para Hilda Mendoza Guzmán que nos mira desde Lima, Perú, y para Rosalba Ruiz Henao que nos mira desde Colombia. Muchas gracias por ver nuestros videos amigos. Una vez cocinado el huevo, lo reservaré. En otra sartén agregaré un poco de aceite, luego agregaré una cucharadita de ajo picado, media cucharadita de jengibre picado y sofreiré el ajo con el jengibre por unos minutos. Luego agregaré la cebolla cortada y la sofreiré por 3 minutos. Cuando la cebolla esté blanda le agregaré 100 gramos de guisantes cocidos, 100 gramos de zanahoria cocida, medio brócoli cocido y mezclaré bien estos ingredientes. Luego le agregaré todo el huevo cocido que ya habíamos reservado y mezclaré nuevamente. En otra sartén agregaré una cucharada de mantequilla y moveré bien hasta que se derrita. Ya derretida le agregaré una cucharada de aceite y moveré para integrarlos bien. Ahora agregaré 500 gramos de camarones. Los condimentaré con un poco de sal al gusto. También agregaré un poco de pimienta al gusto y los cocinaré a fuego alto por 3 minutos. Ya cocinados los retiraré de la estufa y los agregaré encima de las verduras salteadas. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me gusta mucho el arroz chino. Para enviarte un saludo especial. A continuación agregaré 500 gramos de arroz cocido y lo integraré con las verduras. Amigos, este arroz chino que estamos haciendo queda delicioso y es muy fácil de hacer. Estoy seguro que a todos les gustará el resultado. Para darle color y sabor al arroz chino le agregaré 50 mililitros de salsa de soya, una cucharada de salsa de ostión y mezclaré bien a fuego alto. Y ya, nuestro arroz con camarones al estilo oriental está listo. Miren lo delicioso que se ve, aunque me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Si has llegado hasta aquí, déjame la palabra camarón para así saber que viste el vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado de nuestra deliciosa receta. Muchas gracias por ver nuestros vídeos y por sus lindos comentarios que nos envían. Soy Donalde Deleitoso, les envío un abrazo fuerte y que Dios les bendiga a todos.